Bueno, acá vamos a ir de fondo los dos trailers del P-2016 y el FIFA 16 y vamos a hacer un pequeño análisis de cuál comprar, ¿no? Acá estamos viendo el trailer del FIFA 16 y vamos que los estadios están muy bien hechos como siempre, ¿no? Pero, ¿cuál comprar, no? Este es el P mejoró bastante y viene apostando con todo para poder ganar el FIFA Bueno, pero el FIFA todavía no consigue la licencia de la Champions League la Europa League y creo que la Supercopa Europea Y bueno, el P si la tiene pero el FIFA ahora tiene incluye tantas nuevas mejoras como los ahí va a haber dribles sin balón o sea, como dejarla pasar y todo eso y no por bugs esta vez, ¿no? porque los bugs siempre coman bastante pero... esta vez sí después voy a ver si puedo poner un video de eSport donde sale eso, ¿no? ahí vemos que tiene bastante buenas gráficas no sé si mejoran bastantes comparadas con las de FIFA las de FIFA 15 pero... bueno sí, el pez sale primero y ahora estamos en el trailer del pez ahí vemos Neymar es la principal estrella y está hecho perfectamente el face scan justo se celebran 20 años de la compañía Konami ahora vemos que está mucho real esto y lo que me gusta bastante del pez son las celebraciones que tiene porque después las vamos a poder ver las celebraciones, ¿no? están así entendiendo lo del banderín que se pone al copio de FIFA dicen algunos pero es una celebración bastante conocida, ¿no? mejoró bastante el control de la pelota la defensa podemos hacer tácticas preestablecidas y eso, ¿no? ¿y cuál me compraría? siempre hay que esperar una semana porque... para ver los videoanálisis que salen y todo eso porque hay algunos que pueden tener bastante bugs pero... esta vez vamos a ver que el pez viene con todo además tiene bastantes cosas que el FIFA no tiene como la Champions la Europa, como venía diciendo antes pero... el FIFA sigue teniendo la ventaja de tener la Barcares Premier League que es una de las principales ligas que es lo que se reclama bastante una de las principales ligas que...